Hola a todos, soy el doctor Veller y hoy les tenemos dramáticas buenas noticias. Y discúlpenme por exaltarme, pero estoy tan contento que ni siquiera sé qué palabra utilizar. Y hoy no les voy a hablar de Europa ni de China. Les voy a hablar de América, incluyendo Latinoamérica, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, etc. Les voy a mostrar cómo por fin el momento llegó. El fin de la pandemia está cada vez más cerca. En realidad ya está aquí, solamente que no fue anunciado oficialmente y tengo evidencia. Te lo voy a mostrar a continuación y les pido por favor que me permitan ser optimistas y que guarden este video, porque les voy a mostrar unas imágenes con las proyecciones de las infecciones, el número de hospitalizaciones y el número de muertes que habrá en las próximas semanas y meses por cada país en el cual nosotros vivimos, Latinoamérica. Y si esto se llega a cumplir, va a ser la mejor noticia de los últimos dos años. El optimismo se está transformando en realidad. Una nueva forma de vivir con el virus está comenzando. Los comercios están reabriendo. Muchas personas estuvieron que reinventar en esta época, pero están saliendo adelante y esto se está viendo cada día. Las reuniones familiares están volviendo. Los ejercicios al aire libre son cada vez más frecuente, más lindos de ver. Pero bueno, sin dar más vueltas, fíjense estas imágenes del 2022 que dicen mucho más que mil palabras. El pico de contagios de infecciones ya pasó. Acá vemos imágenes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, México y Perú. Todos tienen en común que las curvas están disminuyendo. En los mismos países podemos ver en estas imágenes que la curva de muertes también está bajando, se está achatando, le estamos ganando al coronavirus. Las cifras de muertes están disminuyendo a muy bajas, menos de 5 por millón en nuestros países. Ahora lo que más me llena de optimismo son las proyecciones. Haciendo una serie de cálculos, especialistas de renombre mundial nos muestran esto. Y comienzo con Argentina. Aquí pueden ver en rojo el máximo pico de muertes que hubo en 2021. También el pico de muertes en enero y marzo del 2022. Ahora fíjense allí la línea punteada. Acá les aumentó la proyección de muertes hasta julio de este año. Esto coincide obviamente con el aumento de la cobertura de las vacunas. Fíjense acá. También podemos ver en este que está acá el uso de recursos de camas del hospital. De nuevo, el pico en el 2021, el pico en el 2022 y la proyección hasta julio del 2022. Prácticamente las curvas tanto de infecciones, de muertes como de usos de hospitales se achatan. El número de infecciones también se ve que va a ser mucho más bajo. Y acá ustedes pueden ver el uso de mascarillas. La proyección es que la gente no use tanto como en épocas anteriores. Y esto acá depende de la política local y también de la responsabilidad de cada uno. Pero mi punto es el siguiente. Si estas proyecciones se cumplen, en pocas semanas van a estar escuchando que comenzó el fin de la pandemia y las mismas curvas se repiten en todos lados. En este sitio web, por ejemplo, vemos México. Ocurre lo mismo. Si escribimos acá, por ejemplo, Bolivia, también pueden ver que la curva y las proyecciones muestran que los casos van a disminuir en las próximas semanas. Vamos a ver el ejemplo de Estados Unidos, Perú y así sucesivamente. Y todo esto está ocurriendo por varios motivos. Por un lado, tenemos la gran cantidad de personas inmunizadas. Además, tenemos la desaparición de Delta, que es una variante más severa, junto con la aparición de Omicron, que se está volviendo dominante en todo el mundo, principalmente su nuevo subtipo llamado variante B.A.2. Fíjense aquí. Estas imágenes muestran las variantes dominantes en Estados Unidos y Latinoamérica a lo largo del tiempo. Fíjense que mientras que los meses fueron pasando, las variantes fueron cambiando hasta que de repente aparece Omicron en color naranja y desplaza las otras variantes, llegando a ser 100% de los casos hoy en día o casi el 100% de los casos. Las otras variantes que causaban enfermedad más severa están prácticamente desapareciendo. Y esto para mí son muy buenas noticias. Pero mientras que yo les digo esto, ustedes van a leer y escuchar en todos lados que llegó a América una nueva variante del coronavirus llamado Omicron B.A.2, y muchos medios están causando alarma con esto. Y lo importante que tienen que saber es que este virus es un descendiente de Omicron. Es más contagioso, se transmite más fácilmente, pero no causa enfermedad más grave y es parte de la evolución natural de cualquier virus. A medida que un virus circula e infecta, van surgiendo nuevas variantes, se va ramificando en diferentes sublinajes, Delta, por ejemplo, tiene más de 200 sublinajes y todos vamos a estar expuestos a esta nueva variante B.A.2. Cuando nos infectemos, probablemente tengamos una infección asintomática o tengamos síntomas muy leves, como un resfriado, corizo, un poco de dolor de garganta, fiebre baja, fatiga. O quizás vamos a creer que estamos teniendo una alergia, una rinitis, principalmente si tenemos tres dosis de la vacuna aplicada. Omicron B.A.2 representa actualmente 86% de todos los casos de COVID-19 reportados en el mundo. En nuestros países de Latinoamérica ya está presente. Y una noticia que a mí me deja muy tranquilo es que los expertos creen que el modo de evolución de esta nueva variante no fue por un escape inmunológico, sino que mutó espontáneamente hasta adquirir más transmisibilidad y hacerse más contagioso. Es decir, tener ventajas evolutivas con respecto a la versión previa de Omicron. En palabras más simples, adquirió más mutaciones, pero no es más peligroso. Y las vacunas, sobre todo tres dosis, continúan protegiendo contra la enfermedad severa y contra las muertes por esta variante. La letalidad reportada por esta nueva variante es 64 veces menos que la letalidad reportada por la variante Delta. Y estos datos consideran solamente el número de casos diagnosticados por PCR. Es decir, no están considerando la totalidad de los casos. El número real de casos se estima que es mucho más alto. Por lo tanto, la mortalidad real se cree que es aún más baja. El COVID muy pronto será endémico, pero recuerda que la palabra endemia no quiere decir que la enfermedad sea más leve. No es algo que podemos tomarlo a la ligera. A pesar de todas estas buenas noticias que les estoy dando, si nosotros no aprendimos a convivir con este virus, las muertes podrían aumentar hasta un número significativo, principalmente en las personas más vulnerables. ¿Cuáles son los síntomas de Omicron VA2? ¿Qué le va a pasar a tu organismo cuando te infectes con este virus? Bueno, clínicamente quizás tengas un resfriado, como les dije anteriormente. Secreción nasal, dolor de garganta, vas a creer que es una alergia, vas a estornudar, un poco de tos, un poco de fiebre. Esto es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos. O quizás no tenga ningún síntoma. Pero algunas personas que se expongan a este virus pueden todavía tener una enfermedad más severa. ¿Quiénes son esas personas que están a mayor riesgo de tener una enfermedad grave, incluso en épocas de Omicron? Las personas que no están vacunadas, las personas de 60 años o más y las personas que tengan alguna condición, alguna enfermedad crónica, principalmente aquellas que debiliten al sistema inmunológico. Lo que se ha visto en todas las olas pandémicas es que las personas que están a mayor riesgo de internarse y morir por coronavirus son aquellos que no están vacunados. Entonces, a partir de ahora, por más que todo esté terminando, es importantísimo que te sigas cuidando y que si no estás completamente vacunado o si no estás actualizado con las dosis que tenés que recibir, lo hagas. Todavía estás a tiempo. No podemos volver a la misma realidad de antes de la pandemia porque los virus siempre existieron, pero nosotros nos cuidábamos menos. A pesar de que en tu país no sea más obligatorio el uso de mascarillas, es importante que mantengas una distancia física, principalmente si estás viendo ancianos o personas que puedan tener alguna patología crónica. Es importante que te sigas lavando la mano, que ventiles los ambientes, que evites tocarte la cara todo el tiempo, que lleves siempre una botellita de alcohol en gel y que si estás con síntomas, que todavía mantengas el aislamiento según la política y digamos los protocolos del lugar en donde vivís, pero principalmente de aquellas personas que tienen más riesgo. Esto es aprender a vivir con el coronavirus. La mejor forma de protegerte actualmente es vacunándote, ya sea con tres o con cuatro dosis, dependiendo de tu condición de salud. Tenemos un video específico en donde les contamos todo sobre la cuarta dosis. Pero bueno, esto fue toda la información sobre el fin de la pandemia que está muy cerca. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Déjame tu comentario para saber qué pensás y cuál es la experiencia en tu país. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más buenas noticias.